Hoy es jueves 7 de 2022, estamos en el tanque de la estrella acá en Siloé, en el homenaje que le hace Mano de Piedra con Almeiro, más conocido como Lomerito, a Alfinado Limpo, un hombre carismático, un hombre que con la música, con la guitarra, divertía a todos sus amigos, a la muchachada acá en Siloé. Que perdió la vida hace muchos años. Y este es un homenaje sentido desde el tanque de la estrella. El tanque de la estrella es, por demandada. Venga, acá. Venga, ya. Para que se sienta encima de él. Ajá. Hacete allí, Raúl, aquí. Sí, para el viento. Y tal, porque esto es para poder que se oiga. Claro, claro, sí, se va a escuchar. Hacete acá, Lina, allí. Lina, que es la más gruesita de la mitad. Y aquí, bien para que te cortes el viento. Continuamos desde el tanque de la estrella en el homenaje a nuestro amigo Olimpo Morales. Que fue miliciano, el M-19. Mérgica de que el M-19 era la autoridad acá en esta barrera de Siloé. Más conocida como la montaña mágica de Siloé. Van preparando pues el viejo Willy, va preparando el viejito Almeiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!